¿Haría unos presupuestos participativos y con perspectiva de género en los que se tenga en cuenta las necesidades de las mujeres en cuanto a movilidad, urbanismo, seguridad, corresponsabilidad y bienestar social y brecha de género? Los presupuestos del Ayuntamiento de León son unos presupuestos participativos. Muchas de las actuaciones, obras, servicios y atenciones que se ponen en marcha en León tienen su origen en las aportaciones que las asociaciones de vecinos, que los propios vecinos, que los colectivos de la ciudad nos realizan. Durante estos años hemos mejorado los canales de comunicación con los vecinos, hemos mantenido reuniones periódicas con además capacidad de respuesta. Yo creo en el Ayuntamiento y que el Ayuntamiento es clave para responder y resolver los problemas que tienen las personas. Y las personas son el centro de nuestra actuación, son el centro de nuestra razón de ser. Mejorar y trabajar en favor de los mayores, de los jóvenes, de la accesibilidad, de la igualdad y de la familia. Las políticas de igualdad han sido y seguirán siendo santo y seña de este equipo de gobierno. Hemos creado además la figura de la gente de igualdad en el Ayuntamiento por primera vez en la historia municipal. Nuestros presupuestos siempre han sido participativos. Siempre los colectivos han estado representados y han tenido voz en ellos. Yo he propuesto la constitución de un Consejo Ciudadano en el que se prioricen las actuaciones que necesite requerir la ciudad de León y también su cronificación en el tiempo. Si a eso añadimos que el plan de cuidados presentado para la ciudad de León incluye políticas específicas de conciliación, si el incremento de dotación en la concejalía de igualdad, si el impulso y la defensa que siempre ha hecho el Partido Socialista en defensa de la igualdad y también medidas muy concretas también en los planes de seguridad que mejoren la seguridad de nuestras mujeres, yo creo que con todos esos datos estoy respondiendo a su pregunta. Respecto al tema del callejero, la respuesta es sí. Llevamos ya desde hace diez años con una propuesta de nombres de mujeres para el callejero de León que fue acordada y consensuada con el Consejo Municipal de las Mujeres. Gracias.